¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de español. Hoy continuamos con el tiempo condicional en español y te traigo otros 12 verbos nuevos y que son muy útiles dentro de la comunicación diaria en el tiempo condicional en español. Este es el video número 8 de los verbos terminados en AR en el condicional. Comenzamos con el verbo mandar, to send, yo mandaría, tú mandarías, él, ella, usted mandaría, nosotros, nosotras mandaríamos, vosotros, vosotras mandaríais, ellos, ellas, ustedes mandarían. El ejemplo, yo mandaría muchos regalos a mis amigos, yo mandaría muchos regalos a mis amigos. Continuamos con manejar, to drive, yo manejaría, tú manejarías, él, ella, usted manejaría, nosotros, nosotras manejaríamos, vosotros, vosotras manejaríais, ellos, ellas, ustedes manejarían. Yo manejaría con mucho cuidado, yo manejaría con mucho cuidado. Marcar, to dial o to mark, yo marcaría, tú marcarías, él, ella, usted marcaría, nosotros, nosotras marcaríamos, vosotros, vosotras marcaríais, ellos, ellas, ustedes marcarían. La oración es, él marcaría el número si tú se lo pides, él marcaría el número si tú se lo pides. Mirar, to look, yo miraría, tú mirarías, él, ella, usted miraría, nosotros, nosotras miraríamos, vosotros, vosotras mirarías, ellos, ellas, ustedes mirarían. Diego miraría la carrera de caballos con sus binóculos. Diego miraría la carrera de caballos con sus binóculos. Necesitar, un verbo de alta frecuencia en su uso, to need, yo necesitaría, tú necesitarías, él, ella, usted necesitaría, nosotros, nosotras necesitaríamos, vosotros, vosotras necesitaríais, ellos, ellas, ustedes necesitarían. Ella necesitaría comer cada cuatro horas. Ella necesitaría comer cada cuatro horas. Orar, to pray, yo oraría, tú orarías, él, ella, usted oraría, nosotros, nosotros, nosotras oraríamos, vosotros, vosotras oraríais, ellos, ellas, ustedes orarían. Nosotros oraríamos todos los días, nosotros oraríamos todos los días. Ordenar es to order. También puede ser to organize, pero bueno, aquí lo tenemos como ordenar. Yo ordenaría, tú ordenarías, él, ella, usted ordenaría. Nosotros, nosotras ordenaríamos. Vosotros, vosotras ordenaríais, ellos, ellas, ustedes ordenarían. Ellos ordenarían los mejores vinos. Ellos ordenarían los mejores vinos. Pagar, to pay, yo pagaría, tú pagarías, él, ella, usted pagaría. Nosotros, nosotras pagaríamos. Vosotros, vosotras pagaríamos. Vosotros, vosotras pagaríais, ellos, ellas, ustedes pagarían. Ellas pagarían con sus tarjetas de crédito. Ellas pagarían con sus tarjetas de crédito. Parar, to stop, yo pararía, tú pararías, él, ella, usted pararía. Nosotros, nosotras pararíamos. Vosotros, vosotras pararías. 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 Pararían. Yo pararía en la próxima estación de gasolina. Yo pararía en la próxima estación de gasolina. pasar, pasar, to happen or to pass. Yo pasaría, tú pasarías, él, ella, usted pasaría. Nosotros, nosotras pasaríamos. Vosotros, vosotras pasaríais. Ellos, ellas, ustedes pasarían. Tú nunca pasarías por una situación tan difícil. Tú nunca pasarías por una situación tan difícil. Pegar, to hit. Yo pegaría. Tú pegarías. Él, ella, usted pegaría. Nosotros, nosotras pegaríamos. Vosotros, vosotras pegaríais. Ellos, ellas, ustedes pegarían. El ejemplo. Yo le pegaría muy fuerte a la pelota. Yo le pegaría muy fuerte a la pelota. Pelear, to fight. Yo pelearía. Tú pelearías. Él, ella, usted pelearía. Nosotros, nosotras pelearíamos. Vosotros, vosotras pelearíais. Ellos, ellas, ustedes pelearían. Ellos pelearían muy bien en la clase de karate. Ellos pelearían muy bien en la clase de karate. Muy bien, amigos. Estos son los 12 verbos que tenemos para el día de hoy. Recuerda suscribirte, que es totalmente gratis. También, si necesitas el material de esta clase, me puedes escribir a mi correo electrónico personal y te mando con mucho gusto el material en formato de PDF. Envíame tus comentarios, tus inquietudes, tus sugerencias. Comparte este video y la información de mi canal con tus amigos o compártelo en tus redes sociales. Esa sería una muy buena forma de ayudarme a crecer en audiencia. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los mensajes cada vez que haya una nueva clase. Yo espero verte en la próxima clase. No te me vayas a perder. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo rjoven66 arroba gmail.com. Muchas gracias por todos los correos que me han dado. Si de pronto me estoy demorando un poquito, ténganme paciencia que a veces tengo bastante correo para contestar, pero les contesto a todo mundo. Bueno, este es el final del tiempo condicional. Los vemos terminados en ART y este es el video número 8. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto amigos. Nos vemos.